Hola, buenos días. Hoy, miércoles 10 de noviembre, prometimos que haríamos un programa desde el Congreso y aquí estamos en una sala del Congreso haciendo el segundo café. Sí, es una de esas cosas que nos habíamos marcado y primero de todo hemos de agradecer al diputado Pablo Cambronero toda la ayuda que nos está dando durante el día de hoy. Mañana estaremos como prensa, pero hoy es como aquellos cursos de iniciación, es decir, donde uno realmente desconoce todo. Yo no había estado nunca en el Congreso y donde uno está satisfecho no solo de estar aquí, sino de recibir todo el apoyo de muchos oyentes que por privado o en público nos han mostrado su alegría. Este momento no es solo un momento nuestro, es un momento de todos ustedes y vamos a intentar explicar cuatro cosas que hemos visto en este pequeño tour que hemos hecho aquí por el Congreso. Por cierto, unas instalaciones enormes. Yo, la verdad, me perdería. Si no llega a ser por Pablo, pues estaríamos perdidos todavía intentando encontrar algún lugar. Es la primera cosa que sorprende. Edificio a un lado de la calle San Jerónimo, al otro lado también que se pasa por túneles subterráneos. Esto es como un gran búnker, vamos a decirlo así. Y es la primera cosa que te sorprende. La otra, algo que nosotros dijimos que íbamos a mostrar fotos, etc., pues nos hemos leído la normativa del Congreso y se prohibió hacer fotografías aquí dentro. Hemos dicho que no venimos en plan guerrero ni nada de eso, venimos en plan a observar, a ver las cosas. Sinceramente no entendemos esa política que no se pueda, especialmente pone fotografiar en las cafeterías, pero nosotros creemos que se deben cumplir las normas. Aunque es una normativa antigua y incluso podríamos alegar de que la normativa la de fotografías, no de vídeos, pensamos que lo normal es intentar respetar lo que otros no respetan. Y en ese sentido vamos a respetarlo en todos los sentidos. Explicar cosas, sí que podemos explicar cosas. Lo primero que nos da la sensación, antes de entrar a toda la actualidad del día, que obviamente hay actualidad, sería explicar lo enorme que es esto, vamos a decirlo así, viniendo desde fuera, pues uno se sorprende, ascensores para arriba, entradas por todos lados, pasillos extensos, pasillos, curiosamente, donde ves muy poca gente, y nos dicen que los lunes o los viernes, días que no hay pleno, pues está prácticamente vacío el edificio. Es algo súper sorprendente. Y un poco lo que también da la sensación es la, vamos a decirlo, la comodidad que parece se respira aquí. No nos extraña que haya gente que lleve aquí 20 años, 25, y le cueste salir de este entorno, porque realmente, vamos a decirlo hasta nosotros, nos sentimos cómodos, estamos relajados, se puede pasear sin ningún problema, tienes esa sensación de seguridad que te da el propio edificio, y la realidad, hombre, que quizá es una de las cosas que habría que empezar a plantearse, que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, la participación de todos los diputados, porque si no acaban siendo en muchos casos, gente que lo único que hace es picar una tecla, y claro que están cómodos, tampoco les piden mucha responsabilidad. Por eso creemos que una de las cosas que se debería empezar a tirar adelante, no hoy ni mañana, obviamente, es la identificación de los diputados con su propio territorio, algo muy americano, pero que aquí podría funcionar, hombre, darle un poco más de vidilla al tema este, porque si no, la sensación es que hay muchos que vienen aquí a pasar el rato y a hacer pocas cosas. Otros, los que menos, pues se dedican, pues desde hacer preguntas a hacer lo que pueden hacer, y eso es algo que hay que valorar entre todos, y hay algo que hay que dar un vítore, vamos a decirlo así de claro. Cafetería, por cierto, donde hemos tomado un café, pues llena, suponemos de asesores, etcétera, etcétera, nos han explicado de que por cada diputado tienes 0,9 asesores, con lo cual hagan los números, el número de asesores que tienen los principales partidos, y la sensación fundamental, lo que decíamos al principio, unos edificios enormes, pero enormes, yo la verdad no me lo imaginaba ni desde fuera que fueran tan grandes, ni me imaginaba que los edificios de enfrente eran parte del Congreso, según parece una tercera reforma, no se han dicho, y la otra, la sensación de soledad que se puede ver en los pasillos donde puedes atravesarlos y literalmente no cruzarte con nadie, es como un lugar laberíntico que no deja de sorprender. Si les parece esta parte del Congreso, estamos haciendo el programa desde el Congreso, como os he dicho, no se pueden emitir imágenes, vamos a cumplirlo, y vamos a empezar ya con las informaciones, y la primera, una noticia de esas, que nos deja un poco con la cara de tontos, vamos a decirlo aquí, y más desde aquí, desde el Congreso, donde por cierto están hablando los líderes políticos, ahora está viendo la sesión de control, que entre nosotros parece que no interesa a nadie, pero eso es otra historia, y una de las noticias que hoy tenemos que destacar, es que según parece del dinero que ha repartido Europa, esos famosos 9.000 millones, todavía no ha llegado ni un euro a las empresas, nosotros podemos añadir, que es que no es que ha llegado a las empresas, es que los intermediarios, en este caso por ejemplo bancos, tampoco tienen un euro, algunos se preguntan, ¿para qué se reparte el dinero? Se hace tanta propaganda de que está el dinero aquí, y luego no llegan ni a los intermediarios, que son los bancos, y obviamente tampoco a las empresas, parece que las voluntades son de desangrar la actividad empresarial, algunos sabrán por qué, y realmente es cuanto menos sorprendente. Como sorprendente también parece que es el tema, que vamos a hondar un poquito más, de que la Fiscalía quiere cerrar el tema de Plus Ultra, porque encuentra que no existe ningún tipo de delito, recuerden que la Abogación del Estado quería cerrar el caso de Gali, que está investigando el juzgado de Zaragoza, también por algo parecido, es decir, según parece, y aquí es donde viene la clave de estos temas, la Abogacía del Estado y la Fiscalía del Estado olvidan la palabra del Estado que tienen detrás, y la confunden con Abogacía del Gobierno, o Fiscalía del Gobierno. Hombre, alguno espera que altos funcionarios, de una vez, entiendan que no representan al Gobierno que toca, sino que representan al Estado, y el Estado es indiferente del Gobierno, eso que nos gusta muchas veces, aunque sea viéndolo en películas, sobre todo americanas, donde los fiscales, pues si hay que acusar a alguien del Gobierno, lo acusan sin ningún problema, porque ellos están por la independencia y para defender los valores del Estado. Algo que nosotros hemos comentado, que también sucede en el tema actualmente del Partido Socialista, que en el fondo, fíjense, es una copia de la misma historia. Hay gente en el partido que asocia a la persona, en este caso, al Sánchez, a Pedro Sánchez, y hay gente del partido que no ve que se asocia tanto el partido a una persona única. Parece que esa duplicidad que hace el Gobierno, usando la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como si fueran parte del partido, el propio Sánchez lo hace en el partido, como usando al partido, como si fuera parte ineludible suya. Y eso es lo que lleva esos microterremotos en el PSOE, donde hay mucha gente que no acaba de entender la personalización de todo en la figura de Sánchez. Como hemos comentado, que algunos estiman que es mayor todavía que la que en su momento hizo Felipe González, que ya estamos hablando de hechos casi históricos, y algunos comienzan a estar no de acuerdo con ese planteamiento. Hombre, vista lo poco que hemos visto y en el Congreso nos da la sensación de que aquí muchos diputados, y hablamos del Partido Socialista, obviamente en este caso, pues entre nosotros, les va a dar igual. Les dicen que levanten la mano, la levantan, le dicen que se tire por un balcón, se tiran. Porque esto al final no es un Congreso de soberanía popular, que sí que lo es, obviamente, sino es un Congreso de mandamiento debido, es decir, le dicen que haga algo y la gente lo hace, les da igual una cosa u otra. Pocos diputados, por no decir, excepto alguno quizá del grupo mixto, se dedican a decir lo que consideran oportuno. Es un sistema un poco complejo en ese aspecto, porque lo que prima no es la capacidad, sino lo que prima es la fidelidad al grupo. Algo así como lo que pretende hacer, perdón, y vamos a decir, Felipe González, lo que pretende o está haciendo Pedro Sánchez con el partido, donde prima la fidelidad, no al partido, sino a su persona y no al partido y donde hace lo mismo con cuerpos del Estado como la abogacía del Estado o la fiscalía del Estado, donde se prima la fidelidad al gobierno antes que la fidelidad al propio Estado. Algo que debería hacernos llevar las manos a la cabeza y que realmente lo que nos hace es sorprendernos un poquito cada vez más. porque luego te encuentras en el partido de gobierno, no lo olvidemos, Podemos forma parte del partido de gobierno. Hoy, por cierto, nos hemos presentado aquí en el Congreso con una bufanda de colores, nos han dicho que parecíamos de Podemos, en fin, las cosas tienen su gracia. La cuestión es que está siendo investigado uno de los líderes históricos de Podemos, el señor Monedero, en este caso en Ecuador, por enriquecimiento ilícito junto a un excandidato presidencial y parece que en algunos países se empiezan a tener claro que hay cosas que no se acaban de entender. Recuerden lo que pasó estos días con la salida del alcalde de Badalona Albiol del PP que salió por unos papeles no judicializados donde se hablaba de que tenía una firma en una compañía de un tercer país. Pues curioso, tenemos al partido del gobierno que no hablamos de una firma en una empresa sino con dinero con tanta y sonante con acusaciones concretas y judicializadas y parece que eso no importa a nadie. Es lo que hemos llamado en muchas ocasiones esa catadura moral de algunos que juegan con la moralidad de los otros y la suya la obvían y la dejan. Pues parece que Monedero va a tener que responder en Ecuador, curiosamente también queremos a algunos que va a tener que responder en España. Vamos a ver cómo avanzan los temas judiciales a Podemos que está claro que cada vez más se le pueden complicar y complicar. Mientras sigue las broncas que no se pueden entender en el PP. Resultados, nuevas encuestas electorales, vuelve a bajar ahora Casado, vuelve a subir Vox, siempre lo hemos dicho, cuando habla Casado sube Vox, cuando calla Casado baja Vox. Es algo que deberían estudiar tantos asesores que debe tener aquí el señor Casado e intentar entenderlo porque si no parece que hay cosas que no se acaban de entender y no decimos que sea mejor candidato o no Ayuso en este caso, sino decimos la realidad de lo que parece y creemos algunos que es peor candidato Casado que Ayuso, lo cual no quiere decir que sea mejor candidato Ayuso que otros. Algunos se llevan a veces a la confusión por cómo explicamos las cosas, pero lo que está claro que Ayuso en el cuerpo a cuerpo, nunca mejor dicho, gana puntos. Ayer comentó que estaba muy dolida con Redondo, con Iván Redondo por haber lanzado según ella el calificativo de ida y Redondo ha contestado esta mañana con un tuit. Según parece, Redondo debe tener mucho tiempo libre porque ahora está tuiteando, parece nosotros que sí que tenemos tiempo libre. Recordemos lo que dijo ayer el rejón, que los autónomos nos tocamos los huevos todo el día y yo obviamente me toco los huevos y me dedico a tuitear. En todo caso, un saludo a Redondo, perdón, a Redondo, a Errejón, si nos cruzamos por aquí, que nos daremos un abrazo, a ver si me confunde con el señor de la bufanda de colores y la realidad, y esa realidad es una realidad conocida, pues claro, que ha legado Iván Redondo que ya disculpó o explicó la situación a Miguel Ángel Rodríguez y es cierto que la reunión es entre puro y puro y hay que decirlo así, no entraremos en más detalles de Miguel Ángel Rodríguez y Iván Redondo se explicaban cosas que parecen hacer ver que algunos no acaban de explicar todos los temas a su propia presidenta. La realidad que tirar contra Redondo creemos algunos que no tiene ningún interés para nadie. Redondo es un personaje que cada vez va a ser más caduco y que darle importancia, hombre, fue quien fue, es que es y a nadie le interesa. Sabe muchas cosas, obviamente, pero también es consciente de que se está jugando su futuro profesional y Redondo, en eso creemos algunos que no es Ábalos, vamos a decirlo con total rotundidad. Por cierto, Ábalos del que siguen saliendo historias, pero cada vez más vacías de contenido y entre nosotros parece un interés menor. A todo esto, hablando de encuestas que decíamos antes de bajar el PP y subir Vox cuando Casado habla, pues aparece un nuevo partido que es algo así como en una encuesta del español que se llama La España vaciada o algo así que parece la réplica a lo de Teruel Existe. Nosotros explicamos hace muchos meses que era una realidad que seguramente si empezaban a hacer partidos, ahora nos inventamos nombres, Cádiz Existe, Lugo Existe, Soria Existe, cualquier lugar de estos, seguramente acabarían acaparando votos. La realidad es que estos minipartidos que nadie se iba a engaño van a chupar los votos de la izquierda, de los socialistas, vamos a decirlo así, y van a servir, como indica esta encuesta, para reforzar la fuerza de la izquierda. Hay otra teoría por eso, que va a dividir el voto de la izquierda y va a hacer que en algunas representaciones queden tan diluidos que pierdan escaños o lo que sea. Es una configuración, digamos, curiosa, porque sí que parece cierto que es desde las fuerzas socialistas de las cuales se propone más estos partidos, sino que preguntemos por Teruel Existe y sus acciones de gobierno. Y habrá que estar atentos porque está claro que o el Partido Popular lanza una iniciativa tipo la de Ayuso, donde ganó y arrasó, o va a tener dificultades con la dispersión de grupos y la cada vez mayor presencia de fuerzas que parecen no identificadas con ningún vínculo, pero que curiosamente todas acaban votando a los partidos socialistas. Vamos a ver si se configura o no esta España vaciada que algunos creemos que es la sinrazón a veces de la hipocresía. Nosotros hemos criticado muchas veces y que nos siguen redes, lo sabe, por ejemplo, temas como las redes telefónicas, etcétera, etcétera, de lugares, digamos, no tan conectados como las ciudades donde los ciudadanos están abandonados, lo hemos dicho más de una ocasión, hay lugares donde te obligan a pagar por dos megas de velocidad, lo mismo que por trescientas en la ciudad y nadie parece capaz de hacer nada. Creemos que hay temas que se solucionan apostando por el territorio y insistimos en un tema que hemos explicado en muchas ocasiones del País Vasco y Cataluña, necesarios para el Partido Popular para gobernar, pues que busquen candidatos que tengan fuerza allí, busquen candidatos que se identifiquen con el territorio, hagan políticas que se identifiquen con el territorio, recorran el territorio, porque eso es lo que al final consigue votos y si hubiera un partido popular o incluso iríamos socialista fuerte en estos territorios, los nacionalismos no existirían. La versión identitaria de los partidos lo que hace es aprovechar la proximidad de la gente para que crean que van a hacer más cosas y eso muchas veces saben de dónde viene, de que los diputados de esas zonas catalanes, vascos, donde quieran llamarles, se preocupan muy poco de sus territorios. Vienen aquí y si dicen, pongamos un ejemplo, mañana hay que quitar la autopista de Barcelona, por decir una, o de Bilbao, o el ave de Bilbao, les da igual, aunque sean de Barcelona, votan a favor. Fíjense en ese pequeño matiz la diferencia, por ejemplo, de otros territorios donde el nacionalismo es menor, en el caso, ejemplo, de Galicia, por llamar de los históricos, donde los diputados sí que apuestan más por la comunidad, aunque obviamente tampoco separan su voto, pero esta es una realidad que hay que ver siempre. O los diputados empiezan a apostar por su territorio o nacerán como setas todos estos partidos pequeñitos e imagínense la atomitación del Congreso que de 350 haya cada uno entre comillas de su madre. Hombre, ganaríamos de que habría que pactar con todos y siempre hemos dicho que los pactos es fase fundamental de cualquier democracia, pero también es cierto que complicaría cualquier acto de gobierno. Y obviamente cuando hablamos de esta España vaciada y de estas competiciones, vamos a decir, en la propia España, no podemos olvidarnos de esto que ha escrito hoy la London School of Economics, bueno, aún no ha sido, ha sido hace unos días, donde habla de la victoria, vamos a decirlo así, de Madrid sobre Barcelona. ¿Explica qué es sobre Cataluña? Nosotros siempre explicamos lo mismo, Cataluña, entre comillas, no existe. Lo que existe es Barcelona y lo que podríamos llamar su hinterland, su zona de influencia, lo que sean, pero con todo el respeto, el resto, ¿qué quieren que les diga? Es como si me hablan de Soria o si me hablan, con todo el respeto, dicho obviamente, del interior de Lugo o lo que sea. La realidad es que la competencia es Cataluña, perdón, Madrid-Barcelona, y aquí hay una diferencia clave y fundamental. Alega el informe de que el gran problema, dice Cataluña, en Barcelona, es obviamente la fractura social y la desconfianza que se genera en el exterior para invertir en la ciudad catalana y nosotros añadimos una cosa fundamental también, la realidad política que tenemos. Pongan ustedes, vengan aquello que decimos muchas veces, vengan de este martes y pongan en un escenario Almeida, por llamar de ciudades, y a Colau o Ayuso, si quieren hablar de Cataluña y aragonés, y es que no hay color. Nosotros siempre hemos dicho que la política es mucho más importante de lo que algunos creen. Algunos creen que los políticos solo están para hacer bien las cosas y otros creemos que cuando lo hacen rematadamente mal deben rendir explicaciones incluso entre los tribunales. Porque el caso de Cataluña o Barcelona, si queremos centrarnos más en el caso, aparte de la fractura social que se dice y la desconfianza, hay que analizar de dónde viene esa fractura social y esa desconfianza y obviamente viene de la clase política. No viene de los señores que han montado una empresa o de los emprendedores que han montado una empresa. Teniendo en cuenta si tenemos la teoría del partido de Colau o cercana, como dijo el otro día Rejón, de que los emprendedores son unos vagos que nos tocamos los huevos todos los días, partiendo de ese concepto o sin partir de ese, la realidad es la que es y las cifras constatan cada vez de forma más clara que Cataluña y Barcelona se están poniendo al vagón de cola de España y Madrid es el lugar de los aciertos con errores obviamente y es el lugar por ejemplo el tráfico que es caótico vamos a decirlo hoy que lo hemos vivido pero es el lugar donde las expectativas y las ilusiones tienen mucha más fuerza que en Barcelona. Es más, hemos comentado en alguna ocasión que Málaga donde estaremos la próxima semana parece que está acelerando a un nivel de convertirse en la futura capital del Mediterráneo en España superando no solo a Valencia que parece que eso ya está hecho ojo el gobierno de Valencia también abramos unas risas sino incluso a Barcelona y se hace curioso como las ciudades compiten entre ellas y algunas pierden y otras ganan y eso solo tiene una explicación no es que la gente decida nos vamos a Málaga porque nos gusta más la playa o nos gusta más la gente o nos gusta no la gente decide por la confianza como dice este informe en London School of Economics donde recordemos algunos hace 20 años hicimos allí algunas cosas 20 no perdón 30 que ya tenemos años y la realidad es que la confianza es la clave de la economía y desconocer eso hombre es un error grave de la política porque quiere decir que algunos no saben para qué nace la política y cómo se gestiona la política y no vamos a dar lecciones a los políticos ni a sus miles de asesores pero quizá deberían leer un poquito y sobre todo pisar un poquito más las calles conocer la realidad escuchar a la gente y hablar con la gente cosa que por cierto y saltamos de España un tema que creemos que habrá que repetir a diario tras los incidentes de esta noche en la frontera polaca Polonia ha acusado como no puede ser de otra manera al régimen de Putin de EUS no a Bielorrusia ayer ya se habló de Bielorrusia que lo dijo la Unión Europea la Unión Europea con el Deeply Concerned acuérdense aquello del profundamente preocupados de la Unión Europea que es el leitmotiv creemos que deberían enviar a una cantante Eurovisión cantando Borrey por ejemplo Deeply Concerned For Your Love o algo así pero la realidad es que profundamente consternados pero ¿quién ha dicho la triste realidad? obviamente es el propio gobierno polaco acusando directamente a Putin porque hombre Bielorrusia que debe ser muy mono y todo lo que quieran ustedes pues no parece que tenga la fuerza para mover desde Afganistán Irak a una columna de refugiados más que nada que no toca a esos países y alguien tiene por algún país han de pasar y se ha de organizar esto es como uno más uno dos obviamente quien estudia matemáticas o quien existía en un momento matemáticas lo primero que nos dijeron en la universidad es uno más uno nunca es dos te quedas con cara de tonto y te dicen no es que aquí no se ven los números hasta que acabes la carrera y dices joder pues la realidad aquí sí que es esa y la realidad es que hombre que Bielorrusia no deja de ser un camino de paso hacia Polonia y el objetivo de Putin obviamente de Rusia no es otro que desestabilizar Europa pero Europa si se deja desestabilizar por un franco débil obviamente que es el franco del este en este caso Polonia y se deja perdón yo es franco débil no por Polonia en sí que como hemos dicho los que hemos estado más de una ocasión allá es un país que tiene mucha potencia con una población grande una extensión a Marte grande son los países que creemos que podría ser un motor de Europa y se nota cuando muchas industrias se han trasladado allí pero la realidad de Polonia es que la propia Unión Europea es quien la abandona y la pone en duda por ejemplo sancionándole por el tema al Consejo General del Poder Judicial a lo polaco cuando tiene la misma organización que en España a la que no se le dice nada hombre y eso crea cierta desavenencia vamos a decirlo así y crea debilidades que Putin tendrá mil defectos pero por viniendo de donde proviene recordemos de los servicios de información de las cintas UR hombre de tonto no tiene un pelo y sabe que el camino para desmembrar Europa empieza en Polonia Polonia siempre ha sido el lugar donde han empezado demasiadas cosas en el siglo pasado lamentablemente y algunos parece que quieren empezar esa desmembración de Europa desde Polonia o Europa empieza a ponerse las pilas que con Borrell parece cuanto menos complicado o la realidad va a ser que vamos a tener un invierno más crudo no solo en lo gasístico y eléctrico sino incluso en lo social hay creemos algunos que apoyar la política de Polonia porque al final lo que hay que hacer es lo lógico para proteger los intereses de toda la Unión Europea y está bien y creemos que hay que proteger los derechos humanos y hay que ayudar a todo el mundo totalmente de acuerdo y eso lo hemos dicho en 25.000 ocasiones y hay que intentar evitar cualquier acto conflictivo pero lo que no hay que hacer es tampoco tragarse las patrañas de terceros hablamos en este caso de Moscú para intentar debilitar Europa Europa de ser firme en este tema ya de apoyar con firmeza creemos algunos a Polonia hasta las últimas consecuencias y si suceden desgracias que nosotros lo explicamos ayer que creemos van a pasar hay que apoyarla sin fisuras aunque sean duras a veces toca en el mundo de la política tomar decisiones aunque lo hagas un poco a regañadientes explicamos alguna vez en el programa momentos históricos de Europa y obviamente no estamos hablando de esos momentos por ejemplo la segunda guerra mundial en el tema Yugoslavia donde todo el mundo se acabó juntando para intentar sacar al enemigo común aunque tuvieran que antes de reunirse escupir al suelo y decir Dios mío ¿dónde me estoy metiendo? luego obviamente cuando se expulsó en este caso al régimen nazi pues se mataron entre ellos que eso es otra historia porque es otro siglo obviamente pero hay momentos donde la unidad es necesaria para actuar en Europa en este caso y esperamos que así sea nosotros segundo café primer segundo café que hacemos aquí desde el congreso vamos a ver si mañana también lo podemos hacer desde esta tranquilidad donde estamos estamos aquí en una sala totalmente aislados vamos a decirlo así de claro agradecer nuevamente a Pablo Cambronero toda la ayuda que nos ha dado en el día de hoy nosotros vamos a seguir pululando por aquí para ver cosas intentar explicar cosas respetando al máximo como dijimos ayer toda la intimidad del propio congreso creemos que es bueno que la gente sepa lo que se cuece en el congreso como funciona incluso detalles que a veces se pueden pasar por alto y en ese camino vamos a seguir les confieso que desconozco si hoy habrá programa tenemos no diré agenda porque tampoco somos tan importantes pero tenemos bastantes cosas hoy y no sé si tendremos tiempo de hacer el programa en la noche recuerden si que habrá el programa con Javier Negre porque ese es un compromiso ajeno digamos pero creemos que luego del programa y tras el cansancio y nos hemos levantado temprano y todavía estamos convalecientes aunque no lo parezca del accidente creemos que va a ser un poco dificultoso vamos a intentar hacer esfuerzos si no si que nos comprometemos obviamente como prometimos hoy hacer el programa desde el congreso y vamos a ver si mañana también lo volvemos a hacer explicando cosas intentando enseñarles pequeñas cosas de momento porque nosotros somos los que pensamos que si el canal se ha distinguido por algo es por la palabra por intentar que la gente acabe pensando poniéndoles escenarios no por broncas ni por cosas ajenas a lo que creemos debe ser la política la política es un tema siempre complicado es un tema de acuerdos es un tema de negociaciones pero creemos que debe ser también un tema de personas educadas y formadas y nosotros aquí como siempre decimos no queremos convencer a nadie de lo que explicamos no queremos hacer nada de eso simplemente queremos seguir explicando historias para que la gente tenga un poco más de argumentos para decir lo que consideren oportuno y obviamente votar a quien considere oportuno con la máxima transparencia desde lo que podemos explicar que intentamos sea lo máximo y más cercano a todos perdón ahora sí que me he confundido les vamos a dejar tienen con el patrio el canal la transferencia y como siempre decimos seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver